En un emotivo festejo, el Ayuntamiento de Tezontepec de Aldama, encabezado por el ingeniero Santiago Hernández Herón, rindió homenaje a los maestros en reconocimiento a su invaluable labor en la entrega del conocimiento. El festival, organizado especialmente para docentes, resaltó la importancia de su dedicación y compromiso en la formación de las generaciones presentes y futuras. El evento, celebrado con gran entusiasmo, buscó destacar el papel fundamental de los maestros en la sociedad y el impacto positivo que generan a través de su labor educativa. El alcalde, en su mensaje durante el festival, felicitó a todos los maestros presentes y reafirmó el compromiso del Ayuntamiento con la educación en Tezontepec de Aldama.